Y el saludo va para toda la gente de San Jerónimo Progreso para el barrio Coche Y el saludo va para toda la gente que radica en Santa María, Osnar, Salinas, Bresno, Madera Dale lo bonito, así nomás Y el saludo va para toda la gente de San Jerónimo Progreso para el barrio Coche Y también les mando un cordial saludo para toda la gente de Yucunduta y para toda la familia de Villanueva Y nos vamos bailando hasta Mechoantano Guerrero, Cochoama, Oiguaia, Oiguaia, Oiguaia Oiguaia, Oiguaia, Santo Reyes de Mejío ¡Suscríbete! Para toda la familia Ávila de San Jerónimo